Vuelvo a mirar, tus ojos son el volcán No escaparás, tu fuego dirá la verdad No importa si quieres o no, porque hoy mando yo I wanna take me, I wanna shake me Quiero saber lo que sientes por mí I wanna take me, I wanna shake me Pero no ves que estoy loca por ti Come set me free, just you and me La noche es para mí No puedo más, juro que mío serás No importa si quieres o no, porque hoy mando yo I wanna take me, I wanna shake me Quiero saber lo que sientes por mí I wanna take me, I wanna shake me Pero no ves que estoy loca por ti Come set me free, just you and me La noche es para mí Take me, shake me, take me Brilla una luz Mi mágica noche eres tú Ya no hay tafús, quiero clavarme en mi cruz Come on and take me, come on and shake me Quiero saber lo que sientes por ti Come on and shake me, come on and shake me Quiero no ves que estoy loca por ti La noche es para mí, la noche es para mí Come set me free, just you and me La noche es para mí Thank you, es pasiva Bravo chicos, enhorabuena Bueno, bueno, bueno Ven aquí Soraya, ven, ven Porque te has quedado sentada hasta en el suelo, un aplauso enorme Para Carlos Marco Miré lo mismo ¿Dabas crédito a lo que veías o no? No, aparte, mira, tengo que confesarle a todo el mundo Que no he querido ver los ensayos, no he querido ver la caracterización Porque quería verlo aquí, y está más guapa que yo Ha sido un placer Y yo quiero decir que hay que reconocer la generosidad de Soraya Por dejarme, bueno, me ha dado consejos Me ha dejado el vestido, oficial Y te entra en este de Soraya Pero estáis en unas tallas Es un honor Pero qué nivel Que le queda mejor, coño, que le queda mejor Le queda mejor Mejor tampoco, eh Soraya, me llega a tocar a mí hacer de ti Y los diamantes acaban esparcidos por todo el plato, ya te digo yo